Decime vos quiénes fueron los soldados que mataron a Jesús, el que los crucificaron, así rápido, los soldados Si querés decirme los nombres, decime los nombres, pero si no, decime dónde eran los soldados que mataron a Jesús Los soldados, los soldados, ¿cómo se llamaban los soldados? Los soldados, mamá, los soldados Los soldados, los soldados Los soldados que crucificaron a Jesús Eso querían, eso querían Te queremos chelear, mamá, no te enojes Chepe, chepe 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 Me dice la Carmen quiénes fueron David y Goliat Apurate, apurate, negra Ok, siguiente Chelita, Chelita, Chelita Chelio, Chelio, Chelio Vaya, siguiente Ok, siguiente Ya, quiero ver, queda uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Ok, nueve todavía Ok, vaya, seguimos con la misma pregunta, ¿cómo se llama el último libro de la Biblia? Ya, Apocalipsis, siguiente Decime vos, ¿quién traicionó a Jesús? Judas Judas Judas, ok Ok No, no, llame Dios Vaya, siguiente, siguiente pregunta ¿Cómo se llamaba el personaje bíblico que se le trago la ballena? Jonat Jonat, pase, pase, pase ¿Cómo se llamó el primer rey de Israel? El primer rey de Israel El primer rey El primer rey David El primer rey El primer rey El rey león El primer rey El rey león El rey de Israel El rey de España Igual que mi abuelo se llama el que vende pan Es el fe, hijita El rey león Camarón Camarón ¿Cómo se llamaba? El rey Felipe El rey Felipe segundo fue El rey Andrés El primer rey El primer rey El primer rey ¡Ay! 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 Ok, 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 ok Siguiente, siguiente Vaya Ok El primer rey Vaya Don Pei Dígame usted ¿Cómo se llamaba La ciudad que derribaron los muros Los israelitas Dando siete vueltas? La ciudad de Jericó La Jericó, ok Ok Decime 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 vos Este Felipe ¿Cómo se llamaba La ciudad Que Dios castigó Porque había mucho lesbianismo Mariconismo Y Y ¿Cómo se llamaba la ciudad? La ciudad Que Dios castigó Porque había mucho mariconismo Lesbianismo Y que hombre y mujer ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Te voy a dar una pista Sodoma Y Sodoma Y Y Y Falta otra Sodoma Y Felipe ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba? Allí Hermosa Está bien Se la valemos Samorra Está bien Está bien Se la valemos Se la valemos Vaya Se la entendió Se la entendió Otra Otra Corta Otra Corta Otra Corta Aquí Corta la mitad Para que Estaba muy corta Así Vaya Te la voy a poner fácil Vaya Bajala 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 No 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 El que lo sacó El que lo sacó De 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 Moisés Venga 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 El abuelo Simón Iba a decir Ay Está listo Padre Está listo Primero Pasabuí Venga 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 Flojito Y cooperando Flojito Y cooperando Quita esto Quita esto Venga Papa Ya quiero Mucha Venga Venga Vamos a jugar Vamos a buscar Ya, 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 ya Ok, siguiente, siguiente Ok Es que está muy gruesa Está muy gruesa Pero ¿Dónde están? Son de la base Quiero que me quiten Ya Ah, sí, uno Un poquito más Vaya Este Jennifer Decime ¿Cuántos animales Metió Moisés al arca? ¿Cuántos? Rápido, rápido ¿Ah? ¿Cien animales Metió Moisés al arca? No Está cerca Está cerca ¿Cuántos animales Metió Moisés al arca, hija? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Diez 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 ¿Cuántos animales Metió Moisés al arca, hija? Apurate ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí ¡Ah! ¿Cuántos animales ¿Cuántos? ¿Cuántos animales? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos animales? ¿Cuántos? ¡Ah! ¡Oh, creo que no fue Moisés, era Noel! ¡Ay, Dios! ¿Hasta qué hora? ¡Reíste, Wally! ¡Maya Dios, leí a su amiga! Yo no fui de base. ¡Yo no fui! ¡Diste, Kiko! ¡Diste, Kiko! ¡Lo mandan de hielo! ¡Muy bien! ¡Aquí, siguiente, siguiente! ¿Cuántas víctimas quedan? ¡Seis! ¡Seis todavía! ¡Vaya! ¡Vaya! Vaya Memo Yo le voy a ayudar, bicho Memo Yo es bien inteligente Este Según la Biblia Hace cuántos años nació Jesús Digo, no según la Biblia Según la historia Según la historia ¿Cuánto? ¿Hace cuántos años nació Jesús? Ayer 2024 ¿Correcto? Ok Pop, decime Decime Jesús en qué nació ¿Dónde nació? ¿A dónde? En una cuna En una cuna No, no nació en una cuna Porque era pobre De una cuna de paja Ajá ¿Cómo se llama esa cuna de paja? Una cuna Pero de paja De paja Vaya, se la vamos a oler Porque sigue Vaya, vaya 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 Que le caiga ya, gilo Ok, gilo Dígame usted ¿Cómo se llaman los tres magos Que los tres reyes magos Que invitaron a Jesús? Wendy ¡Ah! 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 Era Mercedes ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! P alright ¡Ah! ¡Ahí andaba! ¡Mi camarón! De blocaso Por primera vez. Vaya. Él es la jorea, él le metió la harina. Vaya. Hoy sí, los cinco, finalista. Vaya. A ver, Chele, por inteligente está aquí, va, Chele. No, por chiripa. Ok. Chele, decime vos en qué continente está localizado en qué continente está localizado el país de la Guayana francesa. Allá está el cantador. Europa. No. Guayana francesa, la Guayana francesa. La Guayana francesa. El continente. Ay, no, Chele. Ay. ¿Cuál era? ¿Quién lo va a hacer? Sudamérica, vos. Ay, yo sabía. Sudamérica. Sí, yo no va a hacer. Cuidado con el pelo, Chele. No hay reventa ahora. Cuidado con los acelos. Cuidado. Sí, pero allá por, allá por, 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 por allá por Brasil queda. Por Brasil queda. Ahí por Uruguay y por todo. Porque, Guayana nos ponen a jugar aquí con la coca. Sí. Su chava, poeche. Sí. Su chava, poeche. Su chava, poeche. Su chava. Su chava, poeche. Su chava, poeche. Su chava, poeche. Todos para acá. Ok, siguiente, siguiente. Mermo. Hombre. 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 Decapital, pregunta a la Pompey. Mermo. Por inteligente. Por inteligente, por inteligente. Por Chivipo, dijo el Chele. el primero que dijo que en parís estaba dígame dígame usted don pay de qué de qué país era colonia belice antes de independizarse de inglaterra ok siguiente vamos a ver vamos a ver felipe decime vos el nombre de